La película comienza en el taller de un carpintero, Ivan, quien elabora poco a poco una caja de madera con un misterioso agujero en el centro. En la siguiente escena, conocemos a Jerry, un hombre que ahoga sus penas en un bar después de que su esposa le fuera infiel. A manera de venganza, Mike, su mejor amigo, le sugiere que le pague con la misma moneda. Para esto, Mike lo llevará a un burdel para que pruebe la especial, pero antes le obliga a cubrirse el rostro con una bolsa para que no memorice el camino, pues es la única forma de que no regrese en busca de más sesiones. Una vez en el lugar, Jerry se interesa por todas las damas, en especial Sin, pero Madame Shora, la psíquica y dueña del burdel, lo lleva a una habitación donde yace la verdadera especial, una caja de madera negra con un agujero y una señal que dice, ponlo aquí, todos sabemos a lo que se refiere. Apenas la ve, Jerry cree que se trata de una broma y comienza a buscar por toda la habitación a una mujer de verdad. Mientras, en otra habitación, Mike aprovecha para acostarse con tres damas. Sin más opción, Jerry prueba la especial por curiosidad, y para su sorpresa, le da tanto placer que grita de emoción. Al terminar, Jerry cae desmayado, mientras la caja emite extraños sonidos en su interior, como si alguien estuviese atrapado ahí dentro. El protagonista tiene que ser llevado fuera por Mike e Iván, quien trabaja para Shora como vigilante. Antes de que se vayan, la señora advierte que Jerry no puede volver, alegando que la caja lo desea con demasiada fuerza. Al llegar a casa, lo primero que quiere Jerry es volver a probar la especial, pero Mike le deja claro que una vez es suficiente. Tras eso, Jerry se topa con su esposa Lisa, quien le revela que está embarazada, aunque él no cree que sea el padre. El día siguiente, en su trabajo, Jerry le cuenta a Mike que tuvo un sueño húmedo en el que decía cosas sugerentes. Por eso, su esposa sospecha que le fue infiel, y ella jamás lo fue, pues su supuesto amante no era más que un vendedor con el que se estaba escribiendo en secreto, para darle un regalo de cumpleaños a su esposo. Es decir, engañó a su esposa en vano. Pese a eso, Jerry sigue sufriendo de abstinencia, buscando en internet una dirección de una psíquica con la esperanza de que sea el burdel de Shora. Al llegar, se da cuenta de que era el lugar equivocado, pero obtiene la verdadera dirección al sobornar a una psíquica. En un principio, Shora le prohíbe la entrada, aunque no hay nada que el dinero no pueda comprar. Luego de otra sesión placentera con la especial, Jerry se pregunta qué hay en su interior, aunque no logra ver nada. Apenas la levanta, Shora entra a la habitación, asustando tanto a Jerry que la golpea con la caja. Con algo de arrepentimiento, pero con mucha más lujuria, el hombre termina de matarla, y decide darse a la fuga con la caja. Tras relajarse un poco y acomodar su aspecto, Jerry se presenta a un motel, usando sus escasos ahorros para adquirir una habitación por seis noches. Ya en privado con su querida caja, la coloca primero en una mesa, pero rápidamente la posiciona en la cama, creyendo que es un lugar más digno. Tras eso, se proponía tener una aventura con la especial, pero debe detenerse para irse al trabajo. Al salir de la habitación, le deja claro a la señora de limpieza que no entra a su estancia por nada del mundo, ni siquiera cuando él no esté. Por su parte, en el burdel, Iván atiende al detective Barnes, encargado de investigar la muerte de Shora. Iván se niega a darles demasiados detalles por las ilegalidades que ahí cometían. Volvemos al trabajo de Jerry, quien recibe una invitación de Mike para salir a cenar. Sin embargo, el protagonista se inventa una excusa, asegurándole que ya tiene planes con Lisa, con quien está trabajando en su reconciliación. Pero la única que recibe su atención es la especial, con la que tiene un momento íntimo apenas regresa al hotel. El placer dura poco, pues ven las noticias que el cuerpo de Shora fue descubierto, por lo que la policía ya está trabajando en encontrar al culpable. Pese a eso, a Jerry le importa bastante poco, y vuelve a hurgar en el interior de la caja. Al sacar sus dedos, los encuentra cubiertos de una sustancia viscosa. Con solo colocar ese líquido en su amiguito de ahí abajo, siente un inmenso placer que lo hace gritar. Creyendo que descubrió el santo grial, saca más sustancia viscosa para guardarla en una botellita. Tras eso, Jerry regresa a casa, donde su esposa lo espera algo molesta por sus continuas desapariciones, y no cree que se deba a motivos laborales. El hombre ni la deja terminar de hablar cuando se encierra en su habitación, argumentando que no se siente bien. Y qué mejor remedio que su botellita de placer, pero justo cuando baña sus dedos con la sustancia, Lisa irrumpe en el lugar, con la intención de reconquistar a su esposo. Por tanto, Jerry se ve obligado a satisfacerla, aunque él no siente nada en lo absoluto, y es lo que trató de ayudarse introduciendo el líquido especial dentro de ella. Al amanecer, Lisa estaba segura que la rutina diaria volvería a la normalidad, aunque su esposo se va más temprano de lo normal, con la excusa de siempre, trabajo. En realidad, regresa al motel para compensar la falta de placer de anoche. Preocupada por el comportamiento de su marido, Lisa decide llamar a Mike para preguntarle si Jerry está saliendo con otra mujer, pues ya ni la mira con cariño. Ante eso, Mike le asegura que su amigo no ha cometido infidelidad, y en parte es la verdad, si tenemos en cuenta que solo cuentan las personas reales en esa pregunta. Apenas llega a la oficina, el hombre le transmite a Jerry las sospechas de su esposa, a lo que él le pide que la próxima vez ni se moleste en contestarle la llamada. En otro momento, vemos a Lisa tomando una ducha, cuando de pronto comienza a sangrar. Por otro lado, Iván se presenta ante Barnes para saber si encontró al asesino, aunque el detective está más enfocado en el objeto que se robó ese asesino. De vuelta en la escena del crimen, Barnes le pregunta que había en una mesa ahora vacía, por lo que Iván se ve obligado a hablarle de la caja. Tras otra sesión con la especial, Jerry se sorprende con algo nuevo en sus partes íntimas, aunque no se revela de momento. Cuando sale de la habitación, la señora de limpieza se asoma con interés, viendo el momento perfecto para husmear. Luego de pedir un día libre en su trabajo, Jerry asiste a una cita médica, pues un zarpullido rojo ha aparecido alrededor de su amiguito, al cual no quiere ni mirar en ese estado. El veredicto, no más relaciones íntimas por un buen tiempo. Para recuperarse cuanto antes, Jerry compra una crema, pero al aplicarla sobre el zarpullido le causa mucho dolor. Más tarde, Lisa encuentra a su esposo con valenciente en una cama, aunque él alega que solo es una gripe común. Entonces, su esposa le revela que tuvo un aborto espontáneo, a lo que el hombre contesta con un seco, lo siento, pidiéndole que lo deje dormir. Lisa se molesta por su indiferencia ante la pérdida de su bebé, pero Jerry, con algo más de tacto, le promete que volverán a intentarlo. Cuando ella lo deja solo, Jerry se percata de que el contagio se está expandiendo, dando lugar a olores raros. Sin embargo, vuelve al motel por un round más con la caja, aunque esta vez no obtiene ni placer ni su querida sustancia. Desesperado, el hombre compra un cortapernos para romper las cerraduras de la caja y resolver el problema. Al abrirla, es atacado por un olor apestoso, sin embargo, le termina gustando lo que encuentra. Rápidamente coloca el misterioso hallazgo, que aún no vemos, sobre la cama para tener relaciones. Pero sorpresa, sorpresa, apenas finaliza, se da cuenta de que el zarpullido ha empeorado. Volvemos con Lisa, quien encuentra un reporte de los gastos bancarios de su esposo, y se entera que no ha estado yendo al trabajo, gracias a una llamada de su jefa. Gracias al reporte, la mujer encuentra el motel, donde la señora de limpieza le señala la habitación de su esposo. Apenas la escucha, Jerry limpia en segundos el lugar para dejarla pasar, pero no quita el terrible olor. Eso la hace sospechar que está ocultando un amante, por lo que se dirige al baño. Con muchos nervios, Jerry trata de detenerla, pero Lisa lo patea y se acerca a la bañera, donde encuentra una extraña esfera viscosa, que parece sacada de otra galaxia. Antes de que ella pudiera procesar ese hallazgo, Jerry le ataca desde atrás, ahorcándola hasta dejarla sin aire. Porque nada ni nadie lo separará de su nueva amada, la especial. Pero mientras la acariciaba con cariño, Lisa recupera el aliento, por lo que Jerry no tiene más opción que rematarla con el cortapernos. Hecho eso, el hombre comienza a limpiar la escena del crimen. En eso, se mira al espejo, percatándose de que se ha convertido en un asesino. No obstante, debe terminar lo que empezó, por lo que limpia el cuerpo de su difunta esposa, para llevarlo hasta su hogar. Ahí es interceptado por Dick, el vendedor con el que estaba hablando Lisa. A pesar de que solo está ahí para entregar un soplador de nieve, Jerry lo trata de forma pésima, creyendo que fue la amante de su esposa. Poco después, el protagonista oculta el cuerpo de Lisa a un compartimiento secreto. Lo hace apresuradamente, pues su verdadera preocupación es preparar una habitación con una atmósfera erótica, para pasar un rato agradable con la especial. Jerry se acuesta con ella en una cama, acariciándola y posando su rostro en su superficie viscosa. Más tarde, en un bar, Mike ve en las noticias a Ivan, quien le envió un mensaje al ladrón de la caja, asegurándole que puede ayudarlo a superar su adicción. Por tanto, Mike se dirige a casa de su amigo, quien no estaba en ese momento. Por su parte, Jerry sigue limpiando sus rastros, echando la caja original en un contenedor de basura. Cuando regresa a casa, su amigo lo confronta, pues sospecha que mató a Shora. Para su sorpresa, Jerry también le revela que mató a Lisa, echándole toda la culpa a Mike por incitarlo a engañarle en primer lugar. Enseguida, el hombre trata de llamar a la policía, pero Jerry lo cubre con una bolsa, asfixiándolo hasta matarlo. Pese a sumar otro asesinato, el protagonista solo quiere tener más aventuras con la especial, que no para de provocarle más arpuchidos en su cuerpo. Llegado el cumpleaños de Jerry, un montón de vecinos aparecen en su puerta para felicitarlo, pero el cumpleañero los echa rápidamente, alegando que él y su esposa están enfermos. Sin embargo, cuando se prepara para una nueva sesión íntima con la especial, no encuentra más que un pedacito de ella, cubierto por un líquido negro pegajoso. Asustado, el hombre se presenta en el burdel para pedirle ayuda a Iván, a quien ve como el único que puede reparar a la especial. Pese a que es un ladrón y un asesino, Iván accede a ayudarlo, pero no sin antes encerrarlo en una habitación. Mientras Iván construye una nueva caja en su taller, la infección de Jerry va empeorando, hasta el punto de que sus dientes comienzan a caerse, y los arpullidos se convierten en grandes esferas. Y la cosa no se detiene ahí, pues su cuerpo no para de inflarse hasta que se termina convirtiendo en una abominación, que sigue rogando por la especial. Cuando Iván finaliza su nueva obra y regresa a la habitación, le pone fin al sufrimiento de Jerry, o de lo que quedó de él. Tras eso, le arranca la cabeza, y a que no adivinan dónde la guarda. Así es, la famosa caja especial siempre ha guardado la cabeza de un cliente que murió por su exceso de lujuria, transformándose en una herramienta de placer algo viscosa. Luego, en el vestíbulo, Iván se topa con Barnes, quien gracias a pruebas de ADN, encontró el nombre principal del sospechoso, Jerry. Sin embargo, el carpintero aclama que jamás ha visto a ese tal Jerry, tras lo cual le ofrece al detective, quien no dejaba de ver a las damas, un servicio que no pondrá en riesgo su reputación. Por eso, lo lleva a la habitación donde yace la especial. Lleno de curiosidad, el detective no se resiste a mirar en su interior. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones, y gracias por ver.